Una llanta que trae y se lo está Está media baja Está media baja una llanta de allá Hola, Dios Mi buen amigo de San Juan, Ixtepec Aquí tenemos el gusto de verte aquí, estoy grabando Y te topo lo que son las cosas de la vida ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien ¿Qué milagro? Pues nada, sabes Yo soy de por acá, originario de acá, de esta tierra del café ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y tú qué milagro por acá? Pues es que de repente salimos a respirar aire puro Pues aquí en la montaña es donde encontramos el mejor aire Bienvenido, bienvenido por acá Venimos dando la gira de por allá de Nuyo ¿Fuiste a la plaza de Nuyo? Sí ¿Has visto los videos que hemos hecho de Nuyo? En Nuyo y el mejor café también Mixtequeando, ¿has visto el video? Sí No lo he visto, eh Bueno, la otra vez también, ¿te acuerdas que hicimos un video mixtepeino? Sí Donde narrabas cosas de la costumbre Hemos hablado mucho eso de la conservación de la cultura, de la lengua y todo eso Así es, así es Para los que no te conoces, por favor ¿Nombre? Yo soy Félix Raimundo Martínez Marroquín De originario del pueblo de Mixteco Se llama Xnúbico Es San Juan Mixtepec Es la Huaca, Oaxaca Y pues ya hemos tenido el gusto Ya ves desde hace muchos años Muchos años Para la gente, para la gente que no lo identifica Y hace unos días también hablábamos de esto Controversial Entró el tema de hablábamos de Hablábamos acerca de la chilena Hubo un pre Hubo, obviamente hubo antes Hubo un después de la chilena Pero ellos fueron de los iniciadores Él, de los fundadores De un grupo que se fundó Cantarrecio de San Juan Mixtepec ¿En qué año se fundó el grupo? Como entre 1983 82, 83 En ese año Después de que se fundó El Cantarrecio ¿Antes de ustedes hubo alguien? Sí, hubo dos grupos Allá en el pueblo El grupo Este, primero se llamaba Agua Azul Que después se convirtió En el grupo Sonimix Sonimix Y luego el segundo grupo Que era el grupo Amistad Ahí siguen Bueno, el grupo así se llamaba Y el tercer grupo fue el Cantarrecio Cantarrecio Pero el Cantarrecio Fue el primer grupo Que grabó Este Las chilenas De allá del pueblo En casetes Que eran casetes Cases Ni discos No, no Ni discos Ahora ya son USB O sea En formato digital Pero ustedes fueron los primeros Que plasmaron La La música La música Así en este En un material Y es coreógico Después de ustedes Hubo muchos Pero al Al paralelo de ustedes También En Juslavaca Transcurría la chilena Que tiene un toque distinto La chilena de Juslavaca Y la de Putla Varía Y se acerca más A la de ustedes En una manera Se acerca un poquito más A la chilena mixteca La de Juslavaca Estaba Remolino Sí Y Figueroa Y en seguida Dinastía Figueroa Que son los descendientes Del grupo Figueroa Ah, no son los mismos Son hijos De los meros De los originales Perfecto El tío Era Bueno, el tío Era el Original Del Figueroa De los señores grandes Y allí tocaban Los sobrinos Este, a Mauri Santiago Que eran los Directores del grupo Dinastía Figueroa Pero primero fueron Las Figueroa Pero sí, cierto Remolino Y Figueroa Igual Eran los únicos Estaban ahí Representando A la chilena De Juslavuaca Exacto Y era la chilena De tierra fría De mixteca Y la chilena Muchos sabes que la chilena Nomás se referían Pensaban que la furia Porque bueno Llegó de una manera Arrasadora Llegó la chilena Custeña Se recuperó Porque la chilena La tocaban orquesta La tocaban con guitarra Y llegó la furia Y como que la La modernizó La actualizó Algo así Más o menos Ustedes llegaron a hacerlo También Es porque ya metieron Sintetizadores Batería eléctrica Entonces Ya le dieron Un nuevo aire A la chilena Tradicional Así es Así es La música Las chilenas Allá en el pueblo Bueno La concepción O el concepto De chilena Pues más bien Es la música No sé A qué se debe Que le llamaron Chilena Allá en el pueblo Sin embargo Era más Música autóctona Más música original Pero al darles El toque Un poco moderno Con instrumentos Modernos Se empieza Empieza a agarrar Como que sabor Aunque la cadencia No la pierde Porque es exactamente Como lo estás haciendo Como diferencias El asunto La chilena De la costa Empezando por Putla Y más allá Que los representativos Era La furia oaxaqueña Tenía su propio estilo Justlahuaca Con su estilo Un poco El ritmo De Putla Pero como que También con la cadencia De Mixtepec Y ya Mixtepec La chilena Es mucho más cadenciosa Más al toque De la forma de vida Del pueblo Pues tú sabes Exacto Exacto De aquellos años Íbamos a ser Cuando iba Decían Ya cuando alguien Escucharon Es que la chilena Parece un sonzonete Le dicen Esa es monótona Pero esa es su cadencia Y el de la costa Es más ajetreado Es más rápido Es más bullisoso Exacto Contagioso Guapachoso Así es la chilena No sé Parece que la chilena La chilena Donde realmente Encaja el término De la chilena Es en la parte Cálida En la costa Porque dice que viene Un ritmo allá De los hermanos Sudamericanos De Chile Y viene ese Ese toque De la chilena Pero acá Le decíamos Acá en Yucuita Al menos le dicen Ya en Yutu Música de madera Música de Que se hace Junta con instrumentos Que era la guitarra Y el violín Ustedes tienen el término Así parecido Algo similar No, nomás le decimos Le decimos Música del pueblo Yaño Le decimos Yaño Música de nuestro pueblo Ah, no Tal vez no encaja Tal vez Tal vez estamos Trayéndonos un término Que no debería ser nuestro La chilena Tal vez la estamos incluyendo Pero como que la chilena Es un género Y está pegando Bueno Hay que Hay que usarlo Como una herramienta Tecnológica llega Y hay que Ese escalón está ahí Y usarlo Entonces Pues ahorita tenemos Grandes Después de eso De Cantarecio Se vino Una pléyade De grandes exponentes De este género En la región Claro Surgió El fiesta musical El seibo musical Muchos grupos Y ahorita Pues los grandes exponentes Pues tú sabes El soberano El peter Y su verano Que son los hermanos Nada más Que se fraccionaron Y ahí hay otros Varios grupos Ahí en el pueblo Que El feroz Él es la excelencia El feroz La excelencia Y cada quien Cada quien Con un toquecito ¿No? Su estilo Cada quien Está deprimiendo Su sello Su sello propio Es distintivo Pero sí Yo creo Y lo que tú Acabas de reconocer Y eso demuestra Una gran Gran sencidez Una humildad Que lo que Dice Es el máximo El máximo referente Ahorita Nos vamos A soberano Es la que Tuvo la plataforma Más cuando Estuvieron Conjunción Los hermanos Siempre llegan Este tipo De situaciones Bueno Yo me quiero salir Por eso Que cada quien Quiere trascender De cierta manera Llevar a cabo Sus proyectos Personales Pero cuando Encontraron Ese toque Tú escuchas A cualquier grupo Ahorita Escuchas A 20 grupos Y algo Se llevaron De esa música Claro Es que Es así Yo digo Que la esencia Nunca debe De perderse La esencia Tiene que permanecer Y eso es lo que Si siempre peleamos El cantarrecio Siempre peleó Y siempre seguiremos Insistiendo En que la esencia Del grupo De nuestro pueblo No debe de perderse Y también Darle el reconocimiento Que quienes Han creado Esa música Tradicional Milenaria Son nuestros Ancestros Si les damos Un toque especial Un sello Especial Propio Eso quiere Decir Que está muy bien Pero que no se pierda La esencia Hay que respetar Porque a veces Muchos grupos Y lo decimos también Dicen Yo crié La chilena Y eso no es cierto La esencia Tú sabes Arnold Sabes que la esencia Ahí está Siempre ha sido Solo recuperamos La esencia Y ya le imprimimos Nuestro sello propio Y entonces Eso es lo Lo grandioso Y lo honesto Que debemos de ser Como músicos Que se reconozca Darle los créditos A nuestros abuelos A nuestros ancestros A los originarios De nuestros pueblos Que fueron creando Esa idea Y ese concepto De la música De la música De nuestro pueblo Y que se proyecte En todo el mundo Que mejor Para que Para que Otras partes Son otras latitudes De nuestro planeta Sepan que nosotros Tenemos cultura Que todos los pueblos Tienen cultura Solo que cada quien Le imprime Su sello propio Encajamos muy bien En ese contexto Félix Y me agrada muchísimo Tu manera En como abordas Todas estas situaciones Lo que tú dices Y lo hemos Lo he enfatizado mucho Creo que hasta Parezco Disco real Le digo A veces Un pueblo Que no se conoce Esa historia Pues divaga Andas aquí Inventándote cosas Como entonces Los creadores No, 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 no Está Tú escuchas Cuando vas A la ciudad de México No sé si esos ritmos Eran así El tambor Tan, 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 tan Entonces Algo de eso Hicieron Yo creo Nuestros ancestros Y va Y escuchas eso Y le pones En una música Y le agregas Tú dices Wow Encaja con la música Que se escucha Entonces La esencia La raíz Ahí está Lo mantenemos Se va actualizando Mañana veremos Al vez Alguien que cante Otro género Hip hop Y le va agregando Pero mantiene Hemos escuchado La versión de chilenas Hasta en En rock No, si ya hemos tenido El gusto Porque eso Va cambiando Va actualizándose Pero Se mantiene Y ustedes Fueron un parteaguas Desde cuando ustedes Grabaron Después de ustedes Hubo más grupos Pero uno Uno que creo Que tiene también Ahí una Hubo un pulso Un punto de inflexión Y muchos grupos Se van a indicar Seguro Allí fue Con este Proilán Proilán Ahí fue también Verdad Muy curiosos Tal vez no tenían La infraestructura Que había hoy Pero tenían Un toque Y ustedes Lo decían Es que toca muy bonito Tenemos unos paisanos Que toca muy bonito Así es lo que comentábamos Y ustedes Manifestaban eso De esto Eran muchachos Relativamente ellos Y Seibo Seibo Hubo una parte Que ahí fraccionó Seibo grabó Sí Grabó Seibo Todos han grabado Todos Excelencias Seibo Pero aquellos años Aquellos años Félix grabó Seibo En aquel año Sí Luego después Después un poco Sí Sacó unas Unas chilenas Y ahí tengo que decir También Reconocer Que allí Ellos sí Ya grabaron Chilenas Propias Porque fueron Construyendo La chilena Con los instrumentos En teclado Y eso Metiéndole saxofón Por ejemplo Había una canción Que le puso el torito Aunque la esencia Otra vez vuelvo a repetir El torito Es una Es una melodía Tradicional Ceremoniosa No religiosa Perdón Sí Perdón Ceremoniosa Que era De un ritual comunitario Que tenía que tocarse En una boda Era como que Obligatorio Porque era parte De un ritual Comunitario La del torito Y entonces Este Seibo Grabó una Parecida Al torito Y sí Le decía El torito Pero Era de sello propio Perfecto No había Es como lo que dices Había cuestiones Ceremoniosas Llegamos a esa situación De choque O la conjunción De dos culturas No podemos apartarnos De una y otra Porque las mayordomías Y tal vez Las fiestas católicas Porque es la que más Estuvo en las expresiones Mantuvo una unidad Mantiene la cultura Y he preservado Y le he agregado Otras cosas Entonces No podemos apartarnos Ni una de ni otra Hay que ser tolerantes A entender Nuestros padres Respetaban a los elementos El fuego La tierra El agua El sol Los eventos Que eran así Intrínsecos Que los podías palpar Sentir Pero Y ya creer También en otras Divinidades Lo hicieron Lo que son Las casas de agua Los ojos de agua La cueva Del pedimento Del agua Todas esas situaciones La de las cultivos Todo eso El ritual A nuestra madre tierra El pulque Ayer Platicaba Que una persona Me decía Es que creo que no se dice Pulque Decía acá Acá La leche Del maquillibaya En pocas palabras Si huele Se huele Se huele Podría ser Para nuestra variante De ustedes Es Variante La mixteca baja Ajá Como es Si Cuid Su cuida Su cuida Para nosotros Su cuida Su cuida O sea Llave Es el pulque Y la leche Y en la cultura Azteca Dices La leche De mayabuel Entonces Es todo Parece Parecer Que ni viajáramos Tanto Y estamos Tan unidos Todos Entonces Nada más Es rescatar Buscar un poquito Y dejar Esos Ladas Esos Soberbias Pero si Me parece Te agradezco Muchísimo Algún Mensaje Por favor Tú que Estás recorriendo Estos Desazno A la oportunidad Estas jubilarias Estas retirado Ya Ando Libre Ahora Y ahora Si está Recorriendo Las comunidades Recorro En la medida De lo posible Mi amigo Arnold De verdad No pensé Nunca Encontrarte En este lugar Imagínate Esta es la desviación Para irse a Putla Aquí para ir a Miramar Ya la había recorrido Alguna vez Tú quieres ir por acá Ahora quieres ir por acá Para conocer Esta otra partecita Ya conocí Ya conozco esta parte Pero digo Ya bajamos casi Cercano Cercano a Putla Pero ahora Güey Por esta ruta Y bueno Digo Que agradable Encontrarse En los lugares Menos esperados A grandes amistades Como aquellos años Yo siento Que esas son cosas El destino Te pone A personas grandiosas A ti A mi me extasia Platicar contigo Porque eres un conocedor Te empapas Llega A veces Yo le he visto A Félix Ahí en Tlaxiaco En las afueras Muy respetuosos Yo veo Que está Dando un discurso En cuanto a A los miembros De su comunidad Original En San Juan Mixtepec Que se casan En Tlaxiaco Hombres y mujeres Y a él Le llaman Para que sea El orador En los embajadores Como les A los términos Que dicen Que está hablando Un discurso Muy bonito No es Sigari Como quieras Un discurso Así rápido Se tiene que buscar Y repensar Las palabras Y más tú Que lo haces En lengua materna Bueno Como te diré No No me igualo Jamás Porque Los ancianos No No los ancianos Los sabedores De la palabra Antigua En los pueblos Como en mi pueblo Esos son dignos De respeto Mucho respeto Porque el lenguaje Especializado Le decimos nosotros En mixteco El Tzabi Para el parangón Esa es la variante Las variables Las variantes Y entonces Allí Son palabras Muy especializadas Muy rituales Este De mucho respeto Y todo Entonces No Yo no me atrevo A decir Que hablo El parangón Porque no es Pero si Me invitan Para ir un poco Narrando Ir un poco Describiendo Y narrando Las partes Y los elementos Culturales De nuestro De las formas De vida De nuestro pueblo Para que no se pierda Narno Al igual Pues a mi me da Muchísimo gusto Encontrarte Te digo En lugares Menos esperados Como este Pues precisamente Estamos haciendo Esta labor Estamos tratando Un poquito De regresar Eso Ahí Tú que fuiste Pedagogo Tú que estuviste El magisterio Y todo Sabes que se puede Empezar del yo Y llegar al todo O se puede empezar Del todo Y llegar al yo Y buscar en nuestro interior Lo que queremos El inductivo Deductivo Lo que decimos Los métodos Yo creo que tú Te estás reencontrando Y te estás empapando Te estás Reinstruyendo Y encontrándote Con estas maravillas De esta tierra De la que yo sé Que tú Estás tan enamorado Y tan Orgulloso De ser Hijo De estas De las centrales De estas montañas De la Mixteca Es que es Diario Es revivirte Es vivir Y revivirte Y estar en contacto Con la madre naturaleza Con la madre tierra Es que no Es que no hay de otra Este Arnold Vas a ciudades Y entonces Extrañas Extrañas tu medio Tu medio ambiente Tu ambiente natural Porque ahí es otro mundo Sí Yo les llamo El mundo del asfalto El mundo asfáltico Y aquí Este Es estarse Reconstruyendo Diariamente Con la madre naturaleza Con los ñanes Con los chitos Con los chichis Estar en En constante Contacto Porque eso Me da vida Y entonces Así como tú Bien lo mencionas Yo Me rejuvenezco Cuando Diario salgo Y voy visitando Nuevos lugares Y me voy Reencontrando A mí mismo Y me va Fortaleciendo El espíritu Y me va Fortaleciendo El aura Que tenemos Como ñusavis Y entonces De verdad Es Aprovecho Ahorita Lo digo En mixteco Pero aprovecho Rápido Para decir Que todos Tus seguidores O todos Los que tengas Allí En tu contacto Pues que no Pierdan la oportunidad De conocer Empezando Como tú Lo decías Desde el Desde el Yo O desde el Fuera Hacia adentro Pero yo Siempre voy Desde el Desde adentro Hacia afuera Entonces digo Yo me reencuentro Diario Con mi Con mi hábitat Con mi mundo Porque además Nunca me cansaré De ser De este mundo Y pues que Visiten De verdad Que es algo Maravilloso Todos los días Tener esto De manera Natural Y gratuita No se cobra Ni un peso Nada Y también Algo que me ha ocurrido Llego y veo Algunas situaciones Que se están perdiendo Duele Lastima Y lo tenemos Que guardar Y en algún momento Dirás Llegará un pueblo Y recordar Oiga pero si Sus ancestros Ustedes le hacían así Yo vine hace 20 años Y le hacían así ¿Por qué se perdió esto? Se está perdiendo esto Y tal vez sirve De ejemplo Porque somos Cuidados a que Está pasando frente a nosotros Como te dice Es gratis Y no lo apreciamos Todo lo estamos dejando Pasar así Está pasando frente a nosotros Se nos está escurriendo En las manos Cual agua entre los dedos Se nos está yendo Se nos está yendo Se nos está yendo Muchas cosas Pero hay gente como tú Que son curiosas Que lo van transmitiendo Lo van compartiendo Y bueno me incluyo también Que estamos tratando De hacer esta Esta labor En lengua materna Que no se pierda Las costumbres Estamos hablando De la música De la comida En Mixtepec Me acuerdo Que antes era ir a bailar Las fiestas se hacían En el terreno de siembra Llegaban Agarraban un plato de mola Y lo tiraban ahí Con carne Y todo Una cerveza Una copa de aguardiente Y decía Si porque lo hacen Ah Es que hay que agradecer Hay que pedir Que salgamos bien Y el primer lugar Donde vamos a venir Y vamos a estar bailando Es aquí sobre la tierra Sobre nuestra mamá Y le pedimos permiso Permítenos salir bien Vamos a disfrutar Porque tenemos un acto Muy bonito Se va a casar mi hija Mi hijo Y así lo hacía Con unas palabras Tan pomposas Tan bonitas Que las hacían Los señores Que verdad Se queda uno extasiado La historia no tiene por qué ser Ni aburrida Ni cansada Ni tediosa Para nada Para nada Eso que comentas Se sigue practicando Ahí en el pueblo Es nubico Mixtepec Se sigue practicando Es obligatorio Para todas las personas mayores Y también para los niños Porque se trata De estar inculcando esto El asunto del ritual Ese es un ritual Se le dice ritual De pedimento A los dueños Del lugar Si Ya así como tú lo mencionaste A la dueña del fuego Al dueño del agua Al dueño de la tierra Y al dueño del aire Al dueño del lugar Exactamente Entonces Cuando no se hacen Esos rituales Seguramente Siempre habrá Algunos periplos Peripecias Que no van a salir bien Y es lo que no se quiere Y entonces No es nada más Ir a tirar la comida Si no hay una persona Especializada Que hace el ritual El ritual Y con mucho respeto Y entonces Sería un poco Largo Este explicar Por qué El sabomerio Por qué los cuetes Por qué las flores Por qué el aguardiente Por qué La comida Que se les deposita A los dueños del lugar Pero Pero si Eso es lo que nos ha seguido Dando la existencia Que los ancestros Han dejado Milenariamente No somos la rama Y no tenemos que perder Esa raíz Porque Imagínate que perdamos Nuestra identidad Perdemos todo Muy agradecidos Porque decían Les llegaban nuestros ancestros Reconocemos que Lo he dicho Lo he dicho Félix Tú que eres estudiante No se diga con tu hermano Está más ilustrado Tú ves que nosotros Nos quedamos así Pues perplejos Frente a tu hermano Que está mucho más inmerso A veces a filosofar De una manera terrible A tu hermano Yo me quedo A veces nomás Entendemos que venimos De otras partes Hemos migrado Estamos aquí Pero somos de la misma rama Y me gustaría mucho Para cerrar Así Que esta plática Esta charla Con una pasta En este libro Tan precioso Que nos des un mensaje En tu lengua materna Por Félix Sé que lo haces Y lo haces De una manera Muy, muy, muy bella Porque no hay T mangas Sos Más No hay Ná Ná Tú Ná jogo Ná La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. 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 La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida.